Más profundo, a cuatro páginas más altas, donde debéis estado y a donde vamos, cosas que nunca pensaste que eran posibles. El mundo te espera en esta gran aventura. Acompáñanos en este viaje alrededor del planeta. Disfruta dos horas de El Mundo es Tuyo, todos los domingos a partir de las nueve, por un y más. ¿Cuál es la mejor manera de aprender? Atención, atención, donde se divierten los niños pequeños y los niños grandes también. Viaja y conquista muchos amigos. Baila y aprende. Atención, atención, en Planeta U, todos los sábados a las nueve, ocho centro, por un y más. Planeta U, todos los sábados a las ocho, siete centro, por un y más. Aprender nunca habría sido tan divertido. ¡Seas un súper genio! Descubriremos las cosas más curiosas. ¡Ya estoy lista! ¡Súper genios! Todos los domingos a las ocho, siete centro, solo por un más. ¡Súper genios! ¡Súper genios!